Público televidente, radio escucha, amigos de las redes sociales y compañeros en el estudio, los saludo. Esta es la primera llamada, primera llamada e inicia la cuenta regresiva para que en unas semanas muchas personas aficionadas a las compras o no acudan a los centros comerciales tiendas de autoservicio, centros de consumo y demás comercios y negocios, así como con los prestadores de servicios y aprovechen los descuentos, promociones, meses sin intereses y cualquier oferta que se pudiera dar en nuestro Black Friday llamado a la mexicana como el buen fin. Compre, gaste, adquiera, consuma y disfrute de las compras, solo le pido tomar en cuenta lo siguiente, recuerde que esté inscrito o no en el Registro Federal de Contribuyentes, siendo esto una obligación de todos, las compras que realice por medio de tarjetas de crédito serán objeto de fiscalización, así que se preguntará usted que cómo pudiera suceder esto, recuerde que tenemos la figura de la discrepancia fiscal y se hace presente cuando las autoridades fiscales comprueban que las erogaciones de una persona o lo que gasta en un año calendario son superiores que los ingresos declarados. He de ahí también tantas recomendaciones de no prestar su tarjeta ni permitir que le hagan depósitos que pudieran resultar recursos muy diferentes a los ingresos obtenidos y declarados. El que pague también sus tarjetas con efectivo será objeto de llamar la atención de las autoridades. Por la magnitud de este evento comercial habrá rifas y eventos que organizan los comerciantes y hasta el propio SAT. Por favor, recuerde que ciertos depósitos en sus cuentas, el SAT los podrá cuestionar y peor aún, si usted no tiene ninguna actividad económica o régimen fiscal, se expone más. Pero no solamente el crédito será objeto de fiscalización, también los depósitos que reciba en su cuenta bancaria, ya sea en efectivo o transferencias bancarias. Agravan la situación, ya que las autoridades fiscales los pudieran considerar como ingresos y por ellos entonces usted tuviera que pagar impuestos sobre la renta. Este comentario es el inicio de las sugerencias que deberá considerar para el buen fin. Habrá más. Por el momento es todo. Soy Sergio Sánchez y le pido tenga un gran día.